Y la cartelera de las Sierras Chicas se engalana con lo que es la presentación del dúo Mocetik-Pitis. Estará ahora, en los próximos días, aquí en Mendiolasa, una propuesta musical para no perder. Mocetik-Pitis. Sus manos como sarmientos atan su sangre a la mía. Antes que llueva febrero, Parralipatio vivía lo que de entonces llamamos. Nosotros empezamos tocando la música que nos gusta, la música que de alguna manera fue parte de nuestras vidas. Nos encontramos casi en formato dúo, casi de casualidad, porque en realidad nosotros éramos parte de un grupo, y grande, más grande, éramos siete integrantes, y nunca tocábamos juntos. O sea, no existía esto del encontrarse pequeño en un viaje. Nos encontramos haciendo esto y dijimos, che, tenemos que hacer esto para toda la vida. Y empezamos haciendo las canciones que nos gustan, las canciones de música argentina, algo de música latinoamericana. Pero también eso, como las personas van cambiando, los proyectos también van cambiando. Y de repente ahora, en los últimos tiempos, ya nos encontramos haciendo música propia, música nuestra. Mira, en mi caso yo fui a un colegio de música, que es una formación con orientación musical. Después estudié composición y tuve diferentes agrupaciones. Creo que a Alejandro le pasa al menos lo mismo. Y el grupo fue un lugar de encuentro, fue un proyecto más que teníamos en ese momento. Importante para los dos, pero un proyecto más. Y era un grupo más grande, con un pie en la música de raíz folclórica. Y ese fue como un lenguaje donde nos encontramos. Y esto, como dijo él, fue un poco empezar a improvisar, a jugar en las guitarreadas, en las juntadas, a tocar, a reducir, a salir de ahí, a jugar con la guitarra y la flauta. Surgió mucho como un grupo instrumental, principalmente, o como un dúo instrumental. Con mucho juego, con mucho hincapié en la improvisación, en la frescura de esa. Y después fue mutando, como dijo Alejandro, un poco más en la canción. Pero sin perder eso, entonces tenemos como diferentes aristas que mostramos, me parece, en la formación. Un poco la génesis de este dúo fue la improvisación y fue este encuentro casi casual. Nosotros, el primer disco, lo nombramos, no, Ronda. Se llama Ronda. ¿Por qué? Porque un poco se evoca a esta ronda de amigos, al encuentro, ¿no? Y tiene, es totalmente improvisado. De hecho, literalmente nos juntamos alguna vez en un estudio, que estaba cerrando, que dijeron, chicos, ¿quieres grabar algo? Nos vamos. Bueno, y lo metimos y grabamos y salió el disco este. Con total conciencia de lo que estábamos haciendo, porque era lo que queríamos hacer. Como esto fue cambiando, hay más arreglo, hay cosas mucho más pautadas, pero nunca se pierde este espíritu de la improvisación. Cada vez que tocamos siempre surgen cosas nuevas, cosas distintas, porque es lo que nos divierte, es un poco la identidad nuestra y queremos hacer todo lo posible para mantenerlo. En la composición trabajamos por separado. Cada uno trae su material. Y la idea, me parece, y media tácita, es, bueno, respetar lo que el otro propone. Entonces la búsqueda está en esa. Él cae con sus cosas, yo cae con mis cosas. Y tratamos de siempre ser bastante democráticos e igualitarios en el material, de los temas, de los arreglos. Así que, bueno, por ahí va un poco. Mira, antes hacíamos mucho eso y ahora, como dijo Alejandro, estamos apostando un poco más a la escritura, al trabajo medio intimista, digamos. La improvisación la dejamos un poco para cierto repertorio, que generalmente no es el nuestro, arriba del escenario, que nos gusta dejar ese espacio, pero ya lo que estamos proponiendo hoy en día tiene mucho más que ver con algo más pautado y más escrito. Y casi que uno no se mete en el trabajo del otro, casi. Yo vengo con un tema y lo traigo escrito. Si puedo escribir la flauta, la escribo. Él lo mismo, trae todo cifrado, la guitarra, las voces. Entonces, bueno, es un poco ver qué tenés vos y compartimos eso. Por supuesto que en algún punto hay un acuerdo y algún grado de acomodar eso, pero nos gusta un poco jugar de esa forma. El 6 nos vamos a encontrar en Serras Chicas. Los dos vivimos ahí y vamos a estar tocando en Mendiolasa, en un multiespacio hermoso que se llama La Rosa, que es el talar de Mendiolasa. Y un poco mostrando música de la que venimos haciendo y también música nueva porque nosotros ya tenemos dos discos editados y estamos ya sacando, ya está listo el disco. Va a salir en las próximas semanas un disco nuevo con el dúo y a invitados, producido por Mario Tocini. La verdad que estamos contentos con ese material y vamos a empezar a mostrar ese disco como adelantos para después hacer una presentación un poco más grande. Pero vamos a estar ahí, en multiespacio La Rosa, en talar de Mendiolasa. Vamos a hacer la sesión intimista, que es la que generalmente siempre venimos jugando. La banda la vamos a dejar probablemente para una presentación del material nuevo, que son todas obras nuestras. Acá vamos a jugar siempre nosotros dos y bueno, vamos a adelantar el equipo del disco nuevo. Un temito de LAL, un temito de mío seguramente va a haber. Por suerte hoy es tan fácil encontrarse con los materiales gracias a las redes sociales. Nosotros, todos nuestros discos, videos, sencillos que hemos largado a lo largo de este tiempo, están todos subidos en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, en toda una cantidad de plataformas que ni siquiera recuerdo el nombre, que son esas que vienen de Apple, de... Bueno, están todas subidas ahí, por suerte, y la gente lo puede conseguir ahí. Por nuestros nombres. Nosotros, Alejandro Pitis, Carlos Moseatic, en Spotify, tenemos perfiles de artistas separados, vinculados obviamente, los discos pertenecen en los dos perfiles, y en YouTube lo mismo. Y después en Instagram, lo mismo, y en Facebook, en una página de Facebook del dúo, que es facebook.com barra Alejandro Pitis y Carlos Moseatic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!